Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. Hola Mariano, ¿cómo andás? Muy buen día para todos, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Todo en orden? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo viene la tanda de ejercicios estos días? Espectacular, nos estamos moviendo en familia. Y en el día de hoy trajimos para el adulto mayor la posibilidad de moverse. Nos quedamos sentaditos porque no sabíamos qué tenía que hacer. No sabíamos si estábamos mal de la cintura. Es que buscaban en el estudio. Yo pensé que estaba en penitencia. Me voy a parar para que vean que en realidad no estoy en penitencia. Yo estaba acá sentadito en penitencia y todo el mundo... Yo lo miraba y se arrimaba. No, pero es que yo te buscaba. Miraba para lo de él, ya no estaba. Soy COVID negativo, acérquense. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, Mariano. Hoy vas a hacer gimnasia con Elsa, con nuestra televidente número uno. Esa es la idea, poder poner en movimiento ejercicios propuestas para el adulto mayor, para los más grandes de la casa. Pero ¿Esa es un adulto mayor? No sé, es aviva, ¿no? Ah, no, no. Capaz que se ofende. ¿A qué ya? Pero Elsa está entrenada. Le digo Elsa nomás y no digo nada. Elsa, para gente juvenil como vos. Claro, perfecto. Ahí entra, no le gusta el adulto mayor, no le entra. Y no sé si le va a gustar, ese es el tema. Perfecto, pero cuando sepamos que está por ahí, ya nos ponemos en movimiento. A ver, Elsa. ¡Ay, buenos días! ¡Ay, buen día! ¡Ay, me van a invitar a hacer gimnasia con Francescoli! ¡Ay, pero está muy paqueta vestida! No sé si vas a poder hacer gimnasia. Y yo justo estoy de calza, la calza floreada. ¡Ay, qué linda! Pero hoy no hago gimnasia porque yo soy para la tercera edad hoy. ¡Ah, claro! ¡Viste hablando otro día, Francescoli! Elsa. No, pero vos estás sobrada. Ah, sí. Elsa, no hay problema, es para gente juvenil también. Ah, bueno, si es así lo hago, porque yo iba a la hidrogimnasia a todos. ¡Qué buena la capa de los mosqueteros, eh! ¡Me la voy a sacar y voy a la gimnasia! ¡Vamos, con Francescoli! ¡Todo el mundo también en la casa la va a hacer! Con esa capa la de Artagnan. Me tengo que quedar acá, me paro. Elsa, quédate sentada, que yo te aviso paso a paso. Es lo que tenemos que hacer. Te viniste con ropa cómoda, ¿no? Te veo las calzas, sí, espectacular. Pero no me ves las calzas, muy bien. ¡Ay, qué linda! ¡Qué cuerpito, eh! Impresionante, Elsa, muy bien. ¡Cuál es la flor, ah! Un éxito. Bueno, mirá. ¡Qué cuerpito, por favor! ¡Esa! Nos tenemos que poner... Sentate derechita, sentate. A ver. Derechita. ¡Ah, bien! American, American. American, bueno. ¡Ojo, Juan José, no es gente, eh! ¡Bien! Vamos a arrancar con la gimnasia, vamos a arrancar con la gimnasia. Arranca la gimnasia. Hay un tumulto de gente en el estudio, eh. Impresionante. Elsa, mirame. ¡Ay, qué bobos! Que son que guarango, qué guarango. Bien arriba. ¡Ahí va! Haciendo unos círculos atrás, dándole un poquito de movilidad a la articulación del hombro. ¡Eso! Tratando de estar lo más derecho posible. Podemos hacer tres, cuatro, cinco repeticiones y aflojamos. Un bracito y el otro, ahí. ¡Eso! Medio como que divoreando, ¿viste? ¡Ahí va! ¡Perfecto! Vamos a mover un poquito la zona del cuello, Elsa. ¿Sí? Hacemos un círculo a un lado y un círculo al otro. ¡Ah! ¡Cómo alivia este! ¡Qué lindo este! La verdad que sí. Vos cualquier cosa que no te sientas bien o no te sientas cómoda me decís. ¡Ah! Yo te aviso, sí. Bien. Un poquito de hombros. Mirá, mirá cómo vamos a hacer ahora. Así. ¡Ahí va! ¿En redondo? Atrás y adelante. Ajá. ¡Qué bien! ¡Eso! Espectacular. Muy bien. ¡Qué bien! Los marianos. Eso. Mirá lo que vamos a hacer ahora, Elsa. A ver, a ver. Es un ejercicio que en realidad es muy bueno para el adulto mayor, pero muy bueno para la gente joven como tú. Ajá, como nosotros. Prensión. Tenemos que juntar las manos, hacer fuerza, contar hasta tres. Uno, dos, tres y liberamos. ¿Sí? Vamos de vuelta. Vamos. Uno, dos, tres y liberamos. La gente grande, la gente que tiene ya unos añitos, a veces pierde la capacidad de tener fuerza en las manos para agarrar las cosas. Entonces, con esto la estimulamos. Vamos de vuelta. Una más. Apreto fuerte. Uno, dos, tres. Libero. Una más. Uno, dos, tres. Eso. Ah. No es este, ¿eh? No es este, Elsa. Ese no. Este hay varios acá. Claro. Hay varios que lo hacen. Ese no. Bien. Usted también lo hace bien. Manitos. Alguna cosita hacemos, Coco. Manitos. Eso. Casi como que estuviéramos pidiendo perdón. ¿Sí? Y ahí, con la espalda bien derecha, intentamos llevar los brazos lo más atrás que podemos. Ah. Abro, abro. Abro todo. Que se sienta la escápula, las escápulas bien juntas atrás. Ay, se me escapuló. Y vuelvo hacia adelante. Y vuelvo hacia adelante. Eso. Una más. Voy atrás. Cuando llego al punto máximo, cuento hasta tres. Uno, dos, tres. Y vuelvo. Y vuelvo. Vamos, Elsa. Una más. Estoy bien, eh. Uno, dos, tres. Y vuelvo. Perfecto. Aflojamos de vuelta. ¿Cómo ven, Elsa? Ah, yo vengo bárbaro. Lo bien que me hace esto. Impresionante. Te va a dejar muy activa para todo el día. Fíjate esto que vamos a hacer ahora. Toco los hombros y tengo que ir con los brazos bien arriba. Y después, ese mismo movimiento lo deshago. Hacia abajo. Bíceps, hombros y eso mismo lo deshago. Excelente. Vamos una vez más. Esto se puede hacer ocho, diez repeticiones. Alguien que esté muy bien entrenada como tú, Elsa, ¿sabes qué lo pueden hacer? ¿Viste la botellita de refresco, las chiquitas? Sí. Con líquido, con agua o con un poquito de arena, la usan como pesitas y mancuernas y las pueden hacer también. Sin problema. ¿Está bien? Perfecto. Bien, mirá lo que te voy a proponer ahora. Un poquito, vamos a mover un poquito porque estamos medio acartonados. La idea es poder girar y mirar hacia atrás y al otro lado. Ahí va. Como para chumetear. Opa, mamá. Como para chumetear lo que está pasando atrás. Ahí va, eso. A un lado y al otro. Una vez más. Voy a un lado. No te mareaste, ¿no, Elsa? No, mi hijo. Estoy entera. Hacelo despacito, ¿eh? Estoy entera, entera. Espectacular. Muy bien. Elsa, hicimos muchos ejercicios de tren superior. Vamos a ponernos de pie porque vamos a hacer un poquito de ejercicio de pierna. Bueno, bueno. La idea, ahí va. Ahí voy. Lo ponemos de pie. Eso. ¿Acá estoy bien? Sí. Agarrate. ¿Tenés algo para agarrarte? Una silla ahí para hacer... ¿Qué va a hacer tiempo? No, no. ¿Qué pregunta? Sí, no. Fue un poquito obvia la pregunta, pero algún mueble preguntaba yo. Sí, sí, sí. También hace tiempo. No es un mueble. La idea es levantar una rodilla Elsa y volver a bajarla. A ver ahí. Así. Para lucir la calza floreada también. Ah, qué divina. Impresionante. Vamos de vuelta. Cómo me salvó el zócalo. Pero bajala Elsa, bajala. Vamos de vuelta. Subile un poco, subile un poco el zócalo. Vamos de vuelta. Eso. Cambia de pierna Elsa, te quedaste congelada arriba. Ahí va. La derecha. Hacemos tres veces con cada una. Qué bueno que sé. Es buenísimo este para los cuádriceps. Para la movilidad de la cadera. Muy bien Elsa, espectacular. Mirá el último que te voy a proponer. Necesito que puedas ir, mirame, a puntas de pie. A puntas de pie. Y bajar. No, no pasa nada. Está todo muy cuidado. Y voy. Voy a dar una vez más arriba. Y voy. Espectacular. Tomá asiento nomás Elsa. Ah, ¿me puedo sentar en esta silla que es más cómoda? Sentate donde vos quieras. Para hacerla. No se me puede. Te queda comodísimo. No hay ningún problema. Me parece olmedo. Ponete cómoda. Una, una, y ya los dejo, una aclaración o una consideración. Estos ejercicios sin carga, que son de movilidad y de fuerza, los pueden hacer día por medio sin ningún problema. Es una buena manera de mantenerse activos, estimular la fuerza y también la movilidad articular. Así que, háganlo día por medio, lo pueden hacer todos los días si prefieren. Arrancando la mañana, arrancando el día, es una buena opción para arrancar en movimiento. Impecable. Y siempre con la repetición de cada uno, ¿no? Con los tiempos y la repetición de cada uno. Se puede trabajar siempre 8, 10, 12 repeticiones. Cuando se cansan, descansan, aflojan y volvemos a hacerlo. Ningún problema. Impecable. Mariano. Mariano, un placer. Muy bueno, muchas gracias. Y cerramos este espacio con el señor Mariano Francescoli, que no te abandona, ¿cómo?